¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Qué es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Que no llame entonces la atención y que se hagan lecturas perversas de esto, porque es una práctica común que tiene que ver solo con la gestión.